Hola, bienvenidos a nuestra siguiente rutina de salsa individual. Vamos a aprender el paso de mambo, así que ponte las pilas, regálame un like y suscríbete a mi canal. Vamos a empezar con el paso mambo, adelante, atrás. Vamos a mantener el cuerpo completamente derecho, aprieto el estómago y mantengo mi cabeza hacia arriba. Vamos a empezar el conteo. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Muy bien, ahora vamos a contar 4 pasos. En el cuarto vamos a girar sobre mi derecha. Va, 1, 2, 3, 4, giro. Muy bien, muy bien, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos 2, giramos ahí, giro, giro. Muy bien. Ahora vamos a hacer pasito de vuelta, atrás, atrás. Subas el high heels, arriba. Eso. Y las manos en esta posición. No caballas con las manos así, las manos aquí. Eso. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Muy bien. No le peguen a la mujer. Pa, pa. Bien. Bien, ahora vamos a hacerlo con el filo. Vamos, final. Bien. Estiré el brazo. Adiós. 1, 2, 3. Y ahora vamos a meter un poquito de esquino barrio. Shake. 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 Eso. Bien. Siguiente paso, lateral. 1, 2, 3. Sigue. Avanza. Eso. Saluditos, saluditos. Síguelo. Y ahora vamos a meterle un poquito más de cadera. Aquí está el ejercicio de salsa. Ahora, la salsa de barrio. Dobla las piernas más. Y el cuerpo va más adelante y paramos la cadera hacia atrás. Vamos. Y vamos para allá. Y con las manos vamos tocando trompeta. 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 Bueno, eso ha sido el día de hoy. Así que recuerda seguirme cada semana y suscríbete a mi canal para que te ayude los videos nuevos. Y comparte mi video.